Ya comenzaron los últimos capítulos de Santa Diabla. ¿Qué hice de malo como para que me tengas tanto temor? El destino está escrito. Ya no supe escoger el amor de mi vida. Y si algo te sorprenderá... ¡Puedo morir asfixiada! ¡Auxilio! Será el final que le espera a cada uno en esta historia. Santa Diabla, en sus últimos capítulos. De lunes a viernes a las 10, 9 centro. Aquí en Telemundo. ¡Gracias!